El videometraje que está usted visionando es propiedad de Industrias Garajal, pioneros de las cronoexpediciones desde 1878. Esta pieza documental corresponde a la expedición número 14, llevada a cabo en el mes de marzo del año 1911 por el equipo del profesor E. Dado que las expediciones en la línea temporal no permiten definir en modo alguno a qué punto cronológico concreto se desea viajar. Sumado las muy inquietantes y sumamente extrañas particularidades del destino de la expedición número 14, es imposible precisar en qué año, o siquiera época o periodo aproximado, sucede lo que en este metraje queda recogido y van a ver. A modo de resumen, nuestro equipo encontró un vasto emplazamiento completamente desolado, carente de vegetación y atestado hasta donde alcanza la vista de restos ruinosos, desperdicios y cenizas, como si una gran catástrofe hubiera acontecido en una época anterior. La zona estaba atestada también de colosales ruinas de edificios de tipo monumental y de características arquitectónicas indeterminadas, lejanamente emparentados en apariencia, y a falta de poder haber realizado un análisis más minucioso, con nuestras catedrales góticas, pero de un tamaño mucho mayor, siendo inconcebible su edificación con los conocimientos constructivos existentes en los siglos XII al XVI. En el área que se pudo explorar en el muy limitado tiempo operativo de las incursiones cronocartográficas, el Dr. X. Pudo identificar cientos de estos formidables restos. Aún así, lo más reseñable e inquietante de la expedición, por mucho, fue advertir la presencia de siniestros individuos silentes, con los que fue imposible establecer ningún tipo de comunicación, y cuya anatomía parecía estar sutil pero profundamente corrompida, y a los que acompañaba además un insoportable dor a putrefacción. Estos seres, bautizados por nuestro equipo como los dolientes, aparecían siempre en actitud de sentida y profunda penitencia, encontrándose diseminados con aparente aleatoriedad a lo largo de las ruinas, sin llegar a ser abundante su presencia pero tampoco extraña o exótica. El ambiente gélido y ventoso, así como una tenue bruma ponzoñosa, conferían a estas presencias un matiz fantasmagórico. Si bien el equipo de Industrias Garhan pudo comprobar, sin lugar a la menor duda, que eran seres de carne y hueso y estaban definitivamente vivos, aunque sumidos eso sí en un perturbador y profundísimo trance. Durante el tiempo que duró la incursión, se escuchó en todo momento de una lejana y maquinal salmodia, un canto repetitivo de inspiración mística y cuya fuente no se pudo identificar antes de que finalizase la misión. Por último, cabe reseñar que el equipo expedicionario que participó en la presente cronoincursión, quedó a su regreso y durante semanas profundamente afectado, padeciendo enalucía de los en algún caso de una extrema y mórbida melancolía anímica. Si se requiere un informe más extenso sobre la misión número 14, se puede solicitar un acceso especial al expediente 14-11-A019.